Hola que tal, bienvenidos de aquí su canal, porque os vamos a hacer este desafío el cual nos dice destruye 3 escondites, muy sencillitos y muy rápidos, literalmente los escondites están en todo el mapa de Fortnite, de eso no se preocupen, pero un lugar bastante interesante para poder hacer esto, recuerden que son desafíos semana 4, temporada 7 en Fortnite, épicos, ok, es en parque placentero, así que simplemente llegamos a parque como se dan cuenta, y aquí luego luego en la casa moderna, aquí tenemos, luego luego se dan cuenta un basurero, que es un escondite, lo rompemos tranquilamente, y luego, vean, rapidito nos vamos hacia el lugar de la gasolinera, tranquilamente, y si nos bajamos, aquí tenemos, vean, otro escondite, entonces rompemos aquí, rápidamente el basurero, y tenemos aquí otro escondite que es un baño, recuerden, pues ahí lo podemos utilizar, vean, es un escondite 100%, así que simplemente venimos y lo rompemos, y ahí tenemos el desafío gente, si te falta cualquier desafío de semana o anteriores, recuerden como siempre suscribirte, activar la campanita, y regresar el contenido aquí en el canal, y si gustas, utiliza nuestro código, Wazzam, tu tira de Fortnite, nos vemos, cuídense, y hasta la próxima.